Cuando los niños inicialmente aprenden a sumar, restar, multiplicar y dividir, comienzan realizando operaciones en dos números. Por ejemplo, tenemos la operación 3 más 3 igual a 6. Demasiado fácil, ¿no creen? Pero ¿qué sucede cuando una expresión requiere de múltiples operaciones? Al no saber cómo resolver este tipo de expresiones, podríamos obtener resultados diferentes. Esto es porque nosotros necesitamos saber el orden correcto para resolver la expresión. De los siguientes incisos, ¿cuál crees que sea la respuesta correcta? Si quieres, puedes ponerle pausa al video, realizar la operación y elegir tu respuesta. Y si no, continuamos. Para lograr resolverlo y obtener el resultado correcto, nosotros debemos de saber tres reglas importantes. Haremos un ejemplo con el cual nos daremos cuenta de la necesidad de estas reglas. Nosotros necesitamos verificar la jerarquía de operadores o como se le conoce en programación, privilegio o precedencia de operadores. Veamos la siguiente pirámide que nos muestra la jerarquía básica en matemáticas. Estamos utilizando el operador de adición y de multiplicación. Podemos ver que la primera operación que debemos de realizar es la multiplicación, porque tiene mayor jerarquía que la suma y la resta. Con la jerarquía de operadores, las cosas son mucho más sencillas. Multiplicamos 3 por 3, nos da como resultado 9. Ya realizamos la multiplicación y según mi jerarquía, lo que sigue es la suma. Por lo tanto, vamos a sumar los números. Entonces, realizaríamos la suma de 3 más 9, obteniendo 12. A 12 le vamos a sumar 3 y nuestro resultado sería 15. Aunque no lo crean, si nosotros no seguimos la jerarquía de operadores, podríamos obtener todos estos resultados. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la siguiente expresión, muy fácil, ¿no creen? Esta expresión utiliza los operadores de división, adición, multiplicación y sustracción. Para poderlo resolver, tendríamos que seguir nuestra jerarquía de operadores, pero podemos notar algo muy extraño. La multiplicación y división se encuentran en el mismo nivel. Caeríamos en la misma incógnita. ¿Qué operación debemos hacer primero, multiplicación o división? En este caso, aplicaríamos otra regla, iniciar de izquierda a derecha. Por lo tanto, la primera operación que realizaríamos sería la división y después la multiplicación. Ahora tenemos suma y resta que se encuentran en el mismo nivel, ¿cuál deberíamos de hacer primero? Aplicamos nuevamente de izquierda a derecha. La suma sería la tercera operación y la resta sería la cuarta operación. Realizamos la división obteniendo como resultado 3. Multiplicamos 5 por 9, obteniendo 45. Ahora realizamos la tercera operación, que suma 3 más 45, igual a 48. Ahora realizaremos la cuarta y última operación, resta 48 menos 6, tendríamos como resultado final 42. Tenemos la última regla, hacer las operaciones que se encuentran en los paréntesis primero, porque estos pueden cambiar completamente el resultado. Ahora tenemos 42, vamos a realizar primero la operación que se encuentra entre paréntesis. Primero realizamos la resta, después seguiríamos respetando la jerarquía de operadores e iniciar de izquierda a derecha. La división sería la segunda operación, la multiplicación tercera y la suma cuarta. 9 menos 6, 3, 12 entre 4, 3, 5 por 3, 15, y por último la suma 3 más 15, igual a 18. Como pueden ver, es un resultado completamente diferente al que teníamos anteriormente, y esto sucedió por los paréntesis. Recordemos las reglas, número 1, resolver primero las operaciones entre paréntesis. Número 2, iniciar de izquierda a derecha. Y por último, número 3, verificar la jerarquía de operadores. Con esto nosotros vamos a poder resolver una expresión. En la pantalla nosotros podemos ver una imagen que tiene la precedencia de operadores de PHP. A continuación vamos a ver cómo actúa la precedencia de operadores en el lenguaje. Cuando utilizamos el operador AND, el valor de la izquierda y la derecha tienen que ser verdaderos para poder obtener un resultado verdadero. Si una de las dos o las dos son falsas, entonces obtendremos un resultado falso. Para poder obtener el resultado de la expresión, tenemos que verificar la tabla de precedencia de operadores. En la tabla de precedencia de operadores, podemos darnos cuenta que el operador de comparación igual tiene mayor precedencia que los otros operadores. Por lo tanto, es la primera operación que realizaremos. Regresamos nuevamente a la tabla de precedencia de operadores y nos damos cuenta de que la siguiente operación que se realizará será asignación, porque tiene mayor precedencia que el operador lógico AND. Y la cuarta operación sería con el operador AND. Iniciamos las operaciones. 1 es igual a 1, esto es verdadero. 2 es igual a 2, esto también es verdadero. Pero ¿qué pasa si nosotros cambiamos a 1? 2 es igual a 1, esto es falso. Seguimos con la tercera operación, asignación. El operador de asignación, como su nombre lo indica, asigna el valor del operando derecho al operando izquierdo. Actualmente el valor que tenemos a la derecha es true, por lo tanto, este valor lo asignaremos a nuestra variable result. Cuando utilizamos AND, los dos valores tienen que ser verdaderos para que obtengamos un resultado verdadero. En este caso tenemos un valor verdadero y uno falso. El resultado sería falso, pero en este caso no se asignaría a nuestra variable result, porque la operación de asignación ya se realizó anteriormente. Por eso es importante que nosotros conozcamos la precedencia de operadores. Si nosotros queremos que el resultado obtenido de la operación de AND se asigne a nuestra variable, tendríamos que agregar paréntesis para que se ignore todo completamente y realizar primero la operación que se encuentra dentro del paréntesis y agregarlo a nuestra variable result. Al realizar primero la operación entre paréntesis, se respetaría el operador AND y el resultado se asignaría correctamente a nuestra variable result, obteniendo como resultado false. No olviden suscribirse y recuerden que estamos en la semana backend. Si quieren saber esto y mucho más, pueden entrar a codigofacilito.com Y también si quieren obtener el 25% de descuento por el verano, pueden entrar a codigofacilito.com Diagonal verano